...movieron unos portones que alegadamente daban acceso a la costa, pero en este caso los residentes protestaban porque los portones les impedían salir al vecindario. Frank Camacho nos tiene la historia. Se hablaba de portones y acceso a las playas, cuando algunos defensores sostuvieron de que eran residentes dentro del cierre y estaban opuestos a él y en rechazo a una alegada privatización. Estamos aquí en Vega Baja, porque hay unos portones que se colocaron ilegalmente que no permite el acceso a las playas de la comunidad que vive al frente del balneario de Puerto Nuevo. Este caso estuvo en la corte. Ya la corte dictó sentencia indicando que estos portones hay que removerlos. Los portones fueron derribados en los callejones Paseo del Mar, Marbella y Vistamar, rejas que habían sido colocadas por medio de una ordenanza municipal que pretendía ofrecer seguridad y controles para los residentes. Ponen en peligro su seguridad, ya que los camiones de bomberos, ambulancias, no pueden accesar fácilmente a esta comunidad. Ellos han estado cuatro años luchando esto en cortes, en tribunales. Ganaron el caso y todavía ha sido el momento que no se los han removido. Ellos decidieron removerlos ellos mismos, ya que tienen la sentencia del tribunal. Para el alcalde de Vega Baja, Edgar Santana, se realizaron vistas públicas para colocar los portones. Pero la determinación, si se vuelven a instalar, corresponde a esos vecinos. Lo que diga la gente que residen allí, lo que la mayoría exprese, eso haremos. Pero realmente es bueno tratar de que estas cosas se solucionen en armonía y que no se den estas cosas de una forma violenta, porque nada abona a la seguridad de nuestra ciudad y de nuestro pueblo de Vega Baja. Desde Vega Baja, Fran Camacho, TUTV Noticias. El alcalde de San Juan, Jorge Santini, inauguró hoy un nuevo equipo de computadoras que ayudará... ... ...